No te quedo claro que la muerte se ha cerrado que estoy sin bailar Que ya soy difícil de agotar por el curso de arrujadas de estrés Y cuanto más lejos te llego, es que ya suele ser risa de apreciar Y me llamo por el lado, siento que eras yo a tocar el fiel Y ahora te vienes a buscar a valer, yo te deseo dar la suerte del mundo Todavía que tus años fueron sufrientes, no te den por las que quieras mirar Y ahora te vienes a buscar a valer, siento que eras yo a tocar el fiel Y ahora te den por las que quieras mirar Y ahora te den por las que quieras mirar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no